Acá, en verdad, fue una iniciativa bien, de pronto que se nos ocurrió, digamos, han cumplido cuatro años desde lo que ocurrió acá en el parque, que todos los chiquillos lo saben. Y decidimos hacer esto porque este año es un año complicado en términos de los espacios públicos y niños. O sea, aquí hay unos planes para intervenir todos los espacios, no de manera tan dramática como esta, pero sí intervenirlos con una parte, digamos, de privatización y concesión. Entonces, quiero dejar con ustedes al Moise, que les va a comentar un poco las iniciativas que tengan. Yo conversaba recién con un chiquito que está por aquí, Simón, que tiene siete años. Él tenía tres años cuando se va a estar. Y se acuerda perfectamente cuando volvimos a este espacio público, digamos, que se convirtió en un gimnasio, no sé, con fines de lucro, como la educación, que fue la que vivimos muchos y muchas de nosotros el año pasado. Yo solamente quería complementarles que, efectivamente, en Ñuñoa hay una marea privatizadora de espacios públicos, parte de la política del municipio. Nosotros vimos a principios del año pasado el tema de la pérgola de la plaza de Ñuñoa. La pérgola de la plaza de Ñuñoa sigue ahí, pese a que se visitó la concesión por 30 años y sigue ahí por una ignorancia e incamacidad técnica del municipio. Debajo de la pérgola, como ustedes saben, hay una subestación de Chilestra que alimenta perfectamente toda la zona alrededor. Y es por ello que no han podido todavía echar abajo, ¿no es cierto?, a la pérgola y decir, oye, ahora yo creo que el que se ganó ese movimiento se lo está pensando, porque después de todas las manifestaciones en las que después la plaza de Ñuñoa se convirtió, ¿no es cierto?, en el epicentro, ¿no es cierto?, de las movilizaciones de apoyo en el movimiento estudiantil en Santiago el año pasado. Yo, si me hubiera ganado la situación, me arrepentiría, porque eso no les va a durar mucho. Lo que quería contar a los siguientes es que nosotros... ¿Ah? Salió en la tercera hace dos o tres días la foto de lo que va a ser, la pérgola y todo. ¿Cómo te puedo creer que está vigente y que eso va? Por otra parte, hay un tema también de remozamiento de cinco parques de la comuna, dos de los cuales ya anuncia abiertamente el municipio que una, las manzanas, lo va a hacer en un área comercial, en particular el parque Ramón Cruz. ¿No? Y tenemos el mismo temor con el anfiteatro del Parque Juan 23, porque la remodelación del Parque Juan 23, que están invirtiendo en su noche de plata, llega justamente hasta antes del teatro griego. Lo más posible es que se licite, ¿no es cierto?, ¿ah?, para una concesión a privado o de eso. Eh... Pero como le anticipaba un poquito Julio a los muchachos antes, ¿eh? No todo son malas noticias. Nosotros nos estamos presionando muy fuerte como directiva de la Junta Sindical al municipio, ¿ah?, para tener un espacio, porque no nos han dado un espacio que la ley obliga a hacerlo para que lo veremos como Junta de Vecinos. Aprender que ustedes se van a ver aquí en el bar, en la calle Julio Ojo-Sueger, está, ¿no es cierto?, el Club de Ejedré, que es una casa, ¿no es cierto?, un predio que pertenece al municipio donde operaba la anterior Junta de Vecinos. Esta Junta de Vecinos, para los que no saben, nació y la creamos a raíz de este conflicto. Creamos una nueva Junta de Vecinos. Es la primera Junta de Vecinos nueva creada en Ñuñoa. La segunda están aquí los vecinos de la casa de Ñuñoa, que también se han tirado. El año pasado se reformaron una Junta de Vecinos, que la otra estaba extinguida y han hecho, en este momento, de líderes en la defensa de la pérgola de la Plaza de Vecinos. Bueno, les contaba que en esta presión en el municipio, por lograr una sede, se abrió una ventana. El municipio está en un juicio muy fuerte con el Sportlight. El Sportlight va con el frío, con los convenes sobre el municipio, etc. Hay una ventana para el espacio que día está abierto, poderlo separar, el Sportlight, hacer una división de roles, que se llama, y curar ese espacio público. Curar esa parte, al menos, del espacio público, que nosotros pensamos que sería, digamos, un logro muy importante, y nuevamente, que pudieran compartir ese espacio de día, porque ellos no se ven motivados a entrar a ir a un lugar que es el Sportlight. Ustedes ven y vienen normalmente, vienen muy pocos niños por ahí, porque se sienten, digamos, en un lugar ajeno, se sienten que no puedan hacer los niños, Y no los dejan. Los guardias, el Sportlight, los pueden llamar la atención, están los autos ahí, etc. Entonces, estamos peleando por lograr ese espacio, separarlos físicamente, etc. Y esperamos tener las buenas noticias muy pronto. Nosotros vamos a canalizar esto, digamos, en el mes de marzo. El 15 de marzo vamos a convocar una gran asamblea de la Junta de Vecinos, donde vamos a informar, digamos, de cómo vamos, y creo que vamos a tener, digamos, una grata... Esperamos. Esperamos una grata noticia. En este año, más que especial, en este año en que hay, no es cierto, elecciones municipales, en este año en que... Todo, digamos, va a haber una disposición distinta y hay que producir esta coyuntura como ciudadanía para golpear. Por último, quisiéramos en esta oportunidad también solidarizar con nuestros vecinos de la Villa Olímpica. La Villa Olímpica fue la... Yo diría que me acharía decir que fue el barrio más afectado por el terremoto de Santiago. De partida de Niñón fue la comuna más afectada. La Villa Olímpica fueron afectadas 2.200, 2.400 departamentos que hay ahí. Y también fueron muy afectadas la Villa Canadá y la Villa Salvador Cruzano. Hay en estos momentos la Villa Olímpica 24 edificios, digamos, absolutamente inhabitables. Pero habitados. Habitados. Hasta la gente habitando porque no tienen que vivir. Está sin agua, está sin luz, suben en el agua, digamos, con banderas, con las paredes, etcétera, etcétera. Con balones de gases, de gas y no con las redes, alimentan, etcétera, etcétera. Y están con el peligro de que suceda cualquier cosa. Mañana ellos tienen una actividad durante todo el día. Nosotros los vamos a apoyar mañana. Vamos a ser aquí desde las 10 y media de la mañana vamos a poner una mesa para la consulta de reconstrucción. Es una consulta, digamos, que organizó el Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, en la cual participa la Villa Olímpica, junto con Voto Ciudadano, y la misma que se organizó, ¿no es cierto?, en el Plenicito por la Educación. Y que lo que se va a consultar a la gente es su opinión de cómo ha sido el proceso de reconstrucción. Debemos saber qué piensa la gente que ha pasado la presión de reconstrucción en Chile y que íbamos a tener una mesa, íbamos a tener votos, y todo. Y que íbamos a dar una feria mañana. Las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde. Así que también los invitamos a todos. Basta tener 14 años para participar. Les encantó. Estar, pero nos basta tener 14 años para estar en la Junta de Chile.